Bien, pues ya comenzamos entonces a ver cosas sobre Java. Lo primero que te digo es que mira, todo esto que tienes aquí no te sirve para lo que vamos a aprender, así que vas a ver lo que hago aquí, borro esto, me voy a borrar todo esto y ya está. Y me quedo solamente con esto. ¿Por qué? Porque lo que tienes que tener en Java siempre para arrancar a funcionar, pues es una clase, que en este caso es public class hello world, tú aquí le puedes poner el nombre que tú quieras, se lo puedes cambiar, ¿ok? Y después tienes que tener una clase main. Esta clase main, que bueno, esto de public, static void, lo vamos a ver después. Esta clase main es la que comienza a ejecutarse cuando tú quieres que tu programa corra. Voy a explicar primero esto de lo que es ejecutarse, lo que son las instrucciones y todo este tipo de cosas, porque bueno, pues es bueno que se sepan. Voy a dejar solamente esto aquí, para empezar a explicar. Un programa, y esto es muy importante que entiendan la definición de lo que es un programa, es un conjunto de instrucciones dadas en un orden correcto, que trabajan con datos para resolver algún problema, ya está, así de sencillo. Conjunto de instrucciones en un orden correcto, una detrás de otra, pero en el orden en el que deben ir, que trabajan con datos para resolver cualquier problema. Pues esas instrucciones que vamos a aprender con Java, tienen una sintaxis propia, recuerda que estamos hablando de un lenguaje de programación, y como todo lenguaje, hay su sintaxis, tiene su gramática, sus normas de puntuación, por ejemplo, si en español, una pregunta, pues si tú aquí quieres hacer una pregunta, voy a escribirlo, pues lo más normal, lo que dicen las reglas gramaticales, es que comiences la pregunta con este símbolo, y que la cierres con este, y aquí dentro iré la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Normalmente, solemos escribir sin esta, sin este símbolo, y se entiende, pero hay lenguajes que es, que te obligan a que todo esté correctamente escrito, entonces todo tendría que ir correctamente escrito, con los acentos, y con las mayúsculas, bueno, esto puede ser un poco pesado, porque tú dices, bueno, pero para qué, si igualmente se entiende, si, pues, te tengo una noticia, Java, exige perfección de sintaxis, no te estoy diciendo que cuando programas en Java, no puedas cometer errores ortográficos, ni que tengas que dirigir todos los signos de puntuación, solamente un ejemplo, que te quiero decir, es que en Java, cuando una cosa debe escribirse con mayúsculas, tiene que ir con mayúsculas, cuando una cosa necesita las comillas, tiene que ir con comillas, toda la línea tiene que acabar con un punto y coma, si no, no funciona, y te voy a demostrar, mira, si yo compilo esto, voy a poner aquí, hola, y yo lo compilo, ahora, perdón, miren, ya me di un error, porque faltaba la ln, cuando yo compilo, espérense, porque ese ejemplo me estaba dando también error, ahora sí, ven que pone hola, ¿vieron?, todo estaba provocando errores, de hecho, esto que yo le he puesto aquí, este símbolo, debe funcionar, de hecho, si estuviera trabajando con NetBeans, que es la herramienta oficial, no hubiera pasado nada, pero bueno, pues, en este compilador online, hay, eso, hay detalles pequeños, que pueden variar, pero no se preocupen, porque igualmente van a aprender, ya va bien, ¿vieron?, funciona, si yo le quito el punto y coma, ya no funciona, me va a dar error, ¿vieron?, porque tiene que tener un punto y coma, si se lo pongo, ya funciona, si esto lo pongo en miúsculas, y compilo, me va a dar un error, dice que no existe, el paquete system, no existe, así tal cual yo lo escribí, no existe, pero con mayúsculas, sí existe, y sí funciona, ahí va a ver, funciona, aquí me sale el resultado, si le quito las comillas, no funciona, no funciona, porque quiere mostrar una cosa, que no la sabe entender, tiene que ir con comillas, aquí necesita una cadena de texto, y las cadenas van con comillas, ahora todo eso lo verás en el siguiente vídeo, ¿ves?, ya funciona, así que bueno, pues en este vídeo, lo que te quiero mostrar, es que ya vas un lenguaje bastante estricto, en ese sentido, que tiene que estar todo correctamente escrito, ¿ok?, en la herramienta de trabajo de NetBeans, que es la que te enseñé en el vídeo anterior, que es la oficial, puesto que es una herramienta para desarrollar en Java, de una forma más profesional, que ya te dije, no te lo quiero complicar con descargas de cosas, que después no vas a utilizar, porque para programar para Android, no utilizas NetBeans, utilizas Android Studio, entonces no quiero que tengas ahí herramientas, que después digas, ¿de qué me sirvió esto?, en esa herramienta oficial, cuando hay una cosa mal escrita, aquí te sale un dibujito, para avisarte de que eso te va a dar error, entonces, te agiliza todo eso, para poder escribir de una manera más rápida, y asegurarte de que no tienes tantos errores, o hay cosas que no dan error, como por ejemplo, eso que yo estaba intentando hacer antes, de poner un comentario, con estos caracteres, que ya vieron que ahí sí me estaba dando fallo, pero bueno, son detalles muy pequeños, que tienen que tener presente, ¿vale?, así que ya, en este vídeo, habéis aprendido lo que es un lenguaje de programación, un conjunto de instrucciones, correctamente escritas, en orden correcto, que utilizan datos, pues en el siguiente vídeo, vamos a ver cómo son esos datos, cómo se almacenan esos datos, cómo se trabajan, qué tipos de datos hay, y en realidad, qué es un dato, qué es una variable, es la base de la programación, las variables, ahí está toda la información con la que se trabaja, de modo que el siguiente vídeo es esencial, así que adelante.